Hola amigos de Fotolibre y para mis amigos en Santiago de el programa que vale, mira, mira la vista que tengo en este momento donde voy a realizar la primera entrevista que vale, quinta región, año 2020, mira, tremenda vista que tengo de lo que es el puerto de Valparaíso ¿Se imaginan ustedes amigos? ¿A quién o a qué personaje vamos a entrevistar? Hemos llegado hasta el cerro, el cerro Playa Ancha y nos encontramos con, miren, Saddam Hola chicos, ¿cómo están? Saddam, un ex titán del ring y vamos a saber de él, de cómo empezó y todo el cuento Así que muchachos, atento a la entrevista que empieza ahora Saddam, dígame, muy buenas tardes, buenas noches Buenas noches Buenas noches, sí Oye, primero que nada, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo en darnos a conocer tu impresión, contarnos un poco de tu historia y que la gente te conozca Bien O que te conozca un poco más ¿Te parece? Sería muy bien Mira Saddam, con mi amigo en Santiago del programa que vale, hacemos la pregunta más cliché en las entrevistas a luchadores Ya ¿Te imaginas más o menos cuál puede ser? Una pregunta así como bien... No Ya, mira Cuéntanos cómo te iniciaste en el mundillo de la lucha libre Ya Esto comenzó como un error, digamos Un error Claro, yo he hecho la lucha libre porque de muy pequeño estuve viviendo casi en la calle Varios de mis alumnos lo saben, le he contado la historia mía de la realidad del derecho Probé cosas que no tenía que haber probado Ya Me metí en un mundo negro, de vicios Siendo muy niño Ya Pero yo siempre deporte, me gustaba trotar, participaba en maratones, cosas así Era bien delgadito, así que corríamos bastante Y entre todos estos apareció un señor que se llama Roberto Ibarra Que acá era Huracán Maldito Acá en la quinta región Claro Fue un luchador de los Titanes de Rin Ya, el hombre me pescó, me dijo Oye, mira, yo te voy a hacer deporte todos los días Quería aprender esto Yo fui por Vox, me gustaba el Vox Porque había aprendido Vox Pero cuando vi hacia el lado, que estaban haciendo lucha Y vi al señor Mr. Chile ahí, entre medio de todos los luchadores Y hartos viejos No sé Me escuché al Mertiro Ya Empecé a aprender de la mano de Manuel Vargas De Leonardo Pérez Pérez Que es, en estos momentos, Leo Peretti ¿Leo Peretti? Sí Él fue uno de los profesores que tuve yo cuando joven Y Tokio Sam Ah, caballero, sí Que para descanse, claro Fueron como, ellos fueron mis referentes Otro profesor que tuve ahí, entre medio, fue Toño, ya que era muy conocido No me acuerdo el sobrenombre de estos momentos Pero, bueno Fuimos haciendo, de a poquito, carrera Ya, junto a los hijos de Mr. Chile Que ellos también me enseñaban El Balú, el Mauricio Vargas Kovaski Y de ahí Vino Una este que me subieron a RIM Esto fue cuando yo tenía 15 años El año 85 Más o menos Ya, ya De más, yo debutaba para el terremoto del 85 Ah, fue bien movido el debut Claro Fue bien movido el debut Bueno, no se pudo luchar porque hubo terremoto Sí, estamos claros Ya, y De ahí Empezó a luchar como el corsario El corsario El corsario Acá en Valparaíso Hacíamos luchas tímidas Por acá, por allá Y fuimos aprendiendo Ahí el corsario ¿Era como antes O después O fue directamente Como en el Fortín Prat Que era como bien bullado La lucha libre en el Fortín Prat Acá en Valparaíso Ya, ¿no? Cuando existía el Fortín Prat Nosotros los cadetes Digamos Lo hacían luchar En eventos No sé No muy pocos nombrados No con mucha Pampa Y qué sé yo Ah, vale Entonces No sé Los cadetes los mandaban a Concon Una idea Concon Una placita Usted Tú, tú, tú Y tú te llamaste el corsario Ya Fue así Cuando iba a debutar En el año 85 Que fue el terremoto Iba a participar en los Titanes del Rhin Algo corto Pero lo iba a hacer Bueno De ahí pasamos A las manos De un gran profe Que fue Miguel Ángel Fanfani Santiago Estuve un harto tiempo con él Ya Haciendo No sé Pues Aprendiendo lucha de él Ya De los demás compañeros Que llegaron a Santiago También Gente vieja Como El Bruno Cic Y de ahí para abajo Ya Varios luchadores En estos momentos Quisiera nombrarte a varios Ya Me quedé En ese Cabo Pulicán Aprendiendo En los patios En las calderas Sí Ahí Tenía Colo Colo Con Mico Yossi Creo que se llamaba El presidente Mico Yossi Ya, sí Nosotros estábamos abajo En Calderas Ahí teníamos Un espacio físico Donde el señor Fanfani Lo enseñaba a luchar Con un tatami rojo Grande De ahí Él me puso Balba negra Una balba Hermosa Grande Me parecía El Pablo Escobar Ya vale Entre todo esto Estuve En Santiago Luchando ahí Harto tiempo Hasta que me enojé Con Con Fanfani Yo debuté Con El mismo día En Santiago Aunque yo había luchado Acá timidamente Como te digo En Valparaíso En Santiago Luché ya En plan mayor Con Lleno El Capulicán Debutó también Ese día El Teladito El El loco de Santiago Entonces ya no se me olvidó El nombre Perfecto Bundy Ya Perfecto Bundy Bundy Ya Él también debutó ese día Y en ese tiempo también Seguía cortito, ¿no? No El hombre era Era Fornido grande Ha sido un personaje Enmascarado Ya Y Bueno Como te digo yo La última vez que luché En Santiago Con Fanfani Fue cuando luché Contra mi profe Manuel Valgarnoa Mister Chile Ya Eso fue en el año 2000 En Santiago A manos de Fanfani Hubieron cosas ahí Que no me gustaron Me vine Me vine acá A Valparaíso Y se Me dieron la oportunidad De entrenar en un gimnasio Donde Hicieron Fajuanito Escandia Que era un boxeador Que estaba muy mal En ese entonces Una de estas beneficios Y el Mister Chile Me dijo Ven Copétano Ya Luchamos ahí Me tocó luchar Con Ángel Blanco Fue Mi rival Casi toda la vida Chabús que había Ángel Blanco Frente a Saddam ¿Como 15 años? Claro Cuando Fanfani Me cambió el nombre Antes que yo me viniera Ya Yo era Balvanere Y el Fanfani Me dijo ¿Sabes qué? Afectate esa balba Me dijo Y de aquí para adelante Me pasó un atún Y me pasó un velo Y tú de aquí para adelante Eres Saddam Eso duró Poco en Santiago Y yo me vine al paraíso Y seguí ocupando el nombre De Saddam Me volví a Santiago Y le hablé con el maestro Y le dije Si podía ocupar el nombre Que era Lo tenía registrado Claro Para no tener acá No tenés problema Claro Entonces el hombre me dijo Mira eres libre de hacerlo Personaje mío Te lo regalo Ah que buena Ya Igual hubo una molestia Por teléfono De parte No voy a decir Quién es el nombre Que la marca era De Titanes de Ríen Bueno Hablé con un amigo Y me dijeron Cámbiale las letras ¿Cómo se escribe Saddam? Se escribe así Ahora vamos a escribirlo así Le pusimos Z-A-D-D-A-M Ya Suena parecido Pero es distinto Pero es distinto Así que pudimos seguir trabajando Con Y en ese gimnasio Me quedé Haciendo Práctica ahí Con los muchachos Llegaban todos los viejos Empezaron a llegar Chicos como Manu Vasón Y varios más Que están en Hurkan Que ahora es campeón De Valparaíso Lucha Libre Ah verdad Porque Baker Dejó el título vacante Por lesión Claro Ese es mi nuevo campeón Que tengo en BLL Ya Ya Y varios más Tenía a la Kiara Entre medio Por ahí La Kiara Verdad La Kiara Era una buena lucha Ahora en el grupo Completo O sea Era la única mujer En ese tiempo Claro Pero ahí entrenó A la par con los hombres Creo que era Kiara Y en ese tiempo Imanya Eran como Las únicas niñas Niñas que estaban acá Buena Buena Incluso La hice Una vez luchar Y Las chicas de Valparaíso Eran mucho más Fuerte que Imanya Claro Por contextura Claro Era más fuerte Era como más A lo que Se estilaba O sea Yo Encheno fuerte Hago lucha fuerte Entonces Los chicos míos De repente A todos Nos les gusta El estilo de lucha Que hacemos En PLL Pero nosotros Hacemos una lucha fuerte Ya Un poco más De Y Resulta que había Un profe Que estaba cargo ahí Ya Y el profe Simplemente Me dice que Me regala Con estas palabras ¿Sabes qué? Yo no voy a Seguir viniendo Porque fue un reclamo De parte mía Por los pobres Mensualidades Que estaban dando Los muchachos Y no estaban dándole Las clases Y para no Que quedara Digamos Un hoyo en eso Yo empecé A enseñar muchachos Empezamos a ver Los chicos Por todos lados Y El profesor Que estaba A cargo En ese entonces Me dice Porque tengo Un pequeño Desajuste Le digo yo Que ¿Cómo le iban a estar Pagando Si los chicos No estaban Aprendiendo Y no era Tan barato Y me dijo Con estas palabras Métete Esta juega En la raja Textual Ya Ya Textual Y El hombre se retiró Se dio media vuelta Y yo miro a los chicos No me desesperé De nada Y dije Vamos a seguir Con esto Usted me lo dice Si por los chicos Todo entusiasmado Si vamos a seguir Busquen un nombre Diego Rojas Que era el Bertenebros Ya Que después Hizo el bibliotecario El bibliotecario Después ¿Cómo era La CNI? Claro Ya Él era el presidente De la CNI Este muchacho Me dijo BLL ¿Qué significa BLL? Para eso Lucha libre Ahora en Facebook Yo sin saber Nada de Facebook Nada Nada Yo aprendí Facebook En el 2011 Ya Y todavía no sé Todo lo que hay que hacer En Facebook Pero Me comunico Ya Y Y hasta el niño Abrieron Facebook Apareció Valparaíso Lucha Libre Y empezamos A traer Con trincantes Y ahí nació Valparaíso Lucha Libre Y eso fue ¿En qué año? Más o menos Hace 10 años atrás En el 2009 2011 Creo que fue 2011 2011 Claro ¿9 años atrás? 2011 2010 2011 Empezamos a entrenar Ahí Apareció Digamos Valparaíso Lucha Libre Después Salimos De ese Gimnasio De ahí Igual Éramos chiquititos Tenían un ring Que era boxeo No era preparada Para lucha Nos jugamos Para hacer la calle Los niños Teniendo ring Pero no teníamos cuerdas Que le hicimos Con una cuerdas De esta De cinturón De seguridad Salmones Que todavía Las tengo guardadas De recuerdo La reliquia Y con un nudo Al medio Que se yo Bueno Esa fue nuestra Primera experiencia Hasta que pudimos Comprar cuerdas Las cuerdas Fueron Forrar una manguera Blancas Y que sabían bonitas Sí, me acuerdo De ahí Bueno Fuimos aprendiendo O sea Lo que yo aprendí Armar cuerdas Con fan fan Hice las Cuerdas Después yo Que son las que tengo Actualmente Cambiamos Todas las estructuras Levantamos el ring Y partimos Tímidamente Como Siete o ocho Al uno Ya Más el viejo Peretti Más yo Y el ángel Blanco Que estaba ahí Entre medio Y recibimos apoyo Sobre todo De De Legión Santiago O sea Perdón Perdón CLL Chile Lucha Libre Ellos los mandaban Luchadores Para que Fueron Haciendo show Los primeros El principio De nosotros Fue así Chile Lucha Libre Es como normal Como toda agrupación Acá en la quinta región Vienen muchachos De Santiago Otras regiones A ayudar Para sacar los eventos Claro El que los enseñó También muchas cosas Porque la lucha Cuando yo empecé A enseñar a los niños La lucha Ia cambiando O sea Se fue mezclando La lucha japonesa Con la mexicana Y como Haciendo tendencias nuevas Lo que estaba yo Enseñando Estaba como un poco retro Y apareció El Beto Vélez Ya Este niño Empezó a trabajar Conmigo Oye Mira profe Esto acá La acomodaba Venir Fue Pilar Después apareció Alex Muldo Alex Muldo Me dijo Oye viejito Mira Siempre su viejito Y para mí Él fue mi león Ya Mira Hacemos esto Aprendamos esto Esto es lo que se está haciendo En Santiago Esto se está haciendo En Revolución Mira Marquemos de esta manera Ya de esta manera No se trabaja Viejo Se trabaja por el lado izquierdo Y vamos adaptándolo A las nuevas tendencias Y Había que Que partir Como de cero Con los chicos Que ya llevaban tiempo Y partir De nuevo Con los chicos nuevos Claro Ya Bueno Así lo fuimos Paso a paso Paso a paso Hasta que formamos Unos grandes shows Aquí en Valparaíso Luchar Sí En Colón ¿No? En Colón En Colón Es gimnasio Árabe Árabe Club Árabe Club Árabe Varias Fortin Prat Alta calle de los niños Ahora estoy evocado Bueno En la municipalidad Con todos los problemas sociales Que hay No ha tenido Para eso no tiene plata Así que no hay como hacer eventos Lo que me gusta hacer a mí Claro A mí me gusta Ir de cerro en cerro Para los niños Que no tienen Derecho a vacaciones Como llegar al centro Claro O simplemente no tienen vacaciones A mí me gusta llevarle la lucha A sus canchas A sus cerros ¿Cómo se llamaba? Tour El tour de los cerros Se llamaba El tour de los cerros Claro Resulta que esto Bueno No siguió Porque la municipalidad Como te digo Está en sus propios Problemas Igual hay personas En la municipalidad Que no Deberían estar ahí En sus puestos Yo soy claro En decir No Hay mucha gente Que no debería estar En sus puestos públicos Claro El chico No va con lo que Ya Eso es lo que Que ellos no entienden A lo mejor Yo quiero ser francos Con esto En Chile Se cree que Deporte Es fútbol Sí Eso es verdad Y aquí Hay tanto deporte Que no sé A mí me gusta el fútbol Pero bien poco Pero si yo puedo No sé Entregar mi deporte Y gratis Porque sin honores Y entregárselo gratis Para que los niños Tengan no sé Tres horas De diversión Hacer cosas grandes Y que no te apoyen Es como No sé Se las parrían ellos Se las parrían ellos Club Árabe Tuvimos Harto año ahí Hasta que llegó un señor Eso que ocurrió Cambiar el piso Ya Ya El piso No se puede rayar El piso No se puede tocar No se puede meter Con zapatos Ni con zapatos Mujer Ni una cosa Se nos cortó el show Que malo Club Árabe O sea Perdón Fortimbra Carísimo Aunque a nosotros En precio Sigue siendo caro Ya Entonces ¿Qué opción tenemos? Están en receso Hasta que se arregle Todo lo social Para seguir Con los tours Igual yo te digo A mí me gustan más Los tours En los cerros Que hacer Una cosa Que sea En un sitio cerrado Porque tú Vas viendo Distintos pueblos Distintas condiciones Distintos niños Claro Niños que jamás Han visto esto Y como te digo El fútbol no es Todo el deporte Que hay en Chile Que hay No O sea Hay un montón Todo el montón De deportes Que lamentablemente No tienen No No Nada Ya Y Esperar Ahora Que se solucione eso Para que Seguir con Belén Estamos Queda el luchador En Belén No tengo los rostres Como Piro Choco Muldo Becker No sé Pues ya no tengo Pero me quedé Con los que quieren trabajar Aquí se trata De no quedarse Con las estrellas Porque las estrellas Son las que dan En brillar No Yo estoy como Distinto Yo trabajo Con los que quieren Trabajar Entendemos El que quiere aprender Se la enseña El que quiere trabajar Quiere trabajar El que no quiere aportar Y quiere ser estrella No me interesan las estrellas Me interesan los Que quieren Estar Y ponerse la camiseta De lo que estamos haciendo Los que suman No los que rentan Justamente No digo que los demás No sumaron Sumaron en su tiempo Sumaron en su tiempo Quemaron las pestañas Conmigo Agarriamos Rien para arriba Hasta última hora De la noche Yo se puede agradecer En una agrupación Porque hay gente Aperrada Que esté contigo En las buenas En las malas Y en las muy malas Claro De hecho Gracias a eso A eso mismo Nosotros hicimos Un ring Para pesos completos O sea Digamos El ring Está participando En combate De karate De boxeo De todo Vale El ring Ha hecho Harta funciones No solamente Lucha libre Lo que yo le explico No existe solamente La lucha libre Estamos claros De eso que El ring Ha sido utilitario Para distintos deportes Ya vale Ya Los chicos Pueden No sé Trenar en él Disfrutar el ring Cuando Está al mago Simplemente Como lo hacían Algunos Los chicos Llegaban temprano Y dormían arriba El ring Eso es pasión Sí Que chas Es pasión Pero eso Lo que Lo está faltando O sea Tenemos un lugar físico Donde entrenar Pero estamos muy lejos Roedillo Tranquiseco Son como Cuántas Son como Un, dos Son como Cuatro, cinco cerros Maya Claro Y la única micro Que pasa por ahí Pasa cada 45 minutos Y es que pasa Entonces los niños Se me fueron Quedando Entonces Estamos entrenando Ahora están todos De vacaciones Estamos entrenando Los días domingos De 14 17 horas Son poquitos Son poquitos Estoy sacando Luchadores nuevos Que buena Que buena Así que vamos Para Para hacer cosas Mejores O sea Los ve Los veímos un poquito Apretados Pero no estamos Avocados Que buena Oiga maestro Bueno Esta primera Esta primera Esta primera Pregunta Igual Supimos Bastante Usted Bastante Usted De su historia De BLL De todo Pero Necesitamos Saber Cuando usted Partió Quien fue Su mejor amigo O sea En el sentido Con quien Entrenaba mucho Y con quien Usted se sentía Bien cómodo Luchando A ver El Leo Peretti Fue Mi compinche Todo el aire Ya Ya El tenía Otro personaje Ya Con él Me enseñó Bastante Sobre todo Hacer cosas Como Agachar la orejita Hacerlo Humilde En este juego No ser tan Avasallador Como era yo Como te dije Me crié en la calle Entonces fue como La piedra De Están disciplinando Claro Él fue como Y hasta ahora O sea En lo privado Hola viejo ¿Cómo estás? Ay viejito No sé Somos amigos De hecho Somos compadres Nos tratamos de compadres Ah que buena De compadres O sea Somos 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 padres En el mundillo De la lucha libre Supuestamente Somos Enemigos Y odiados Nosotros no pudimos Me ha quitado Belén La vendió paloso La historia que tenemos Pero si yo y él Nos subimos a un ring Se nos olvida Que somos amigos Y si él me puede pegar Con un tubo en la cabeza Me lo va a pegar Y si yo lo puedo No sé Hacerle una vida De rendición Que le saque el ojo A los viejos Se lo voy a sacar O sea Está la competencia De quien Es mejor El profe O el alumno Que es una cosa lógica Pero después Que nos bajamos De ahí Si está el beso En la cara El apretón de mano Mucha gente Que la primera lógica Oye Ustedes pelearon En contra Uno para allá Uno para acá No tienen que estar juntos Porque la gente Se da cuenta Que usted Es un amigo Pero ellos No sabían Que arriba Nosotros somos enemigos Número uno De toda la vida Pero después Cuando terminaba El show Lo veníamos En el mismo colectivo Porque él maneja Un colectivo Y él me venía Ajar a mi casa Así que Él fue como Mi partner Toda la vida En lucha Oiga maestro Bueno La pregunta Que le La pregunta Que le quería hacer Me la respondió Que fue su debut Del 5 de marzo Del 85 Para el terremoto Ahí fue su debut Así que Nos vamos a saltar Esa pregunta Ya claro Oiga Mira Tenemos una Bueno Sabemos que acá En la quinta región Tenemos Partiendo desde el interior Tenemos a El nuevo NAC Se podría decir Que el nuevo NAC Porque ahora está En Villa Alemana Tenemos a Sangre Nueva Lucha Libre Después tenemos Más acá A Fenix Lucha Libre Y llegaríamos A Viña Donde estuvo Fai Que fue Que creo que Luego luego Viene con Chou Fai Nuevamente Y ahora Está La quinta Pro Wrestling Que vendría Siento como La agrupación De Choco De Choco Cuéntanos un poquito Que piensas De la agrupación Y que piensas De Choco En este Por este Como se podría decir Iniciación O De la iniciativa Y que tomó Choco De armar Su agrupación Mira Esto es una cosa Que yo veía Venir Hace mucho tiempo De hecho Acá Se hizo Una federación Aparte Veré Aquí en La quinta región Que fue Poquito Que funcionó Que fue Simios Simios Era un show De puros luchadores Pero con techo Muy bajo Los voladores Chocaban con el techo Claro Bueno Ellos fueron Con mi contrapeso Acá En Valparaíso Después Con el tiempo Apareció Choco Con su Federación Yo lo sube Por intermedio Un alumno Profe Voy a entrenar Con Choco Y tiene su Gimnasio Va a empezar Con un Con todo su cuento Me pareció bien Le hice Aparecer al alumno Que es lo que yo sentía Que es lo que tuviera Que tener cuidado Con qué Pero encuentro Que Que está bien Que sigan Apareciendo Federaciones Acá O sea No quiero ser Egolotra Como se dice Ya Yo fui uno De los que quise Con toda mi convicción Que aquí Se armara Lucha libre Como en Santiago Aquí los luchadores Porteños Iban a luchar A Santiago Acá los luchadores Porteños Luchaban Por No sé Hoy luchaba El domingo Y ahí tenía Una luca Las luca Listo Y Hacían tres veladas Matiné Vermud y noche Y los tipos Aparecían Seis, siete, ocho meses Entonces Los viejos Nos entrenaban Hacían las luchas Por lo que sabían Enchenaban poco Entonces Yo La idea La meta mía Dije yo Antes de morirme Con este personaje Y morirme Quiero saber Quien va al paraíso Se hace esta lucha Y se está haciendo O sea Partió Antes que nos Que BLL O sea Nosotros éramos Los colosos De RIM Así partió Claro Los colosos De RIM Los gigantes De RIM Los colosos De RIM En ese Lo que te conversé En delante Que agarré Los chicos De ahí Apareció El Piper Rocker Con el Dan Stone Dan Stone Ya Hicieron NAC Ya Pero se llama EQ parece ACU ACU Claro Alto Quilpue Alto Quilpue De ahí viene NAC Claro De NAC Salió Fénix De NAC Salió Sangre Nueva Una buena Federación También Tiene muy Buen muchachos Colabores Son aperrados De ahí Apareció Eh O sea Ahí tenéis Tres Valparaíso BLL Salió Simios Y Salió Un alumno De De BLL Con la Pro Choco Entonces NAC Porque Choco Sabe Cómo Me gusta Trabajar Yo Hablo mucho Con Choco O sea No hablamos Todos los días Pero hablamos Con Choco Yo trato Aportarle A Choco Para que Él haga Sus shows No Dinero Por supuesto Materiales Que él puede Ocupar Y Estamos en contacto De hecho Me llamó Antes de ayer Que Que vaya Para allá Que vaya A ver sus luchas Me invitó a la playa Por cosas Que no Al que no Alcanza el tiempo En realidad No pude Ya Pero él siempre Me está invitando Siempre me está Que quiere Que le vaya Ayuda A la Anción En los cabros Que le vaya A pegar Un par De bar Metazos Para que vean Que la lucha Como yo Lo enseñé Que no es tan fácil Que nada He regalado Pero yo Contento Que haya Otra federación Y ojalá Que todas Esas federaciones Se Aunaran Y llegar A ser algo Como Como lo que tenemos NAC Y BLELE Llevamos Trabajando Juntos Más de 6 años En Comunión Ellos nos invitan Nosotros los invitamos Ya no sabemos Si somos invitados O somos dueños de casa Pero estamos Estamos las dos Federaciones Si me acuerdo Que antes Era como NAC Un grupo cerrado BLELE Un grupo cerrado Después FENIX Que traía gente Santiago Y después Ahora hace poco Ya se está viendo Gente de NAC Luchando en FENIX De FENIX Luchando en NAC De FENIX Luchando en sangre nueva Y hace muy 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 poco Muy poco Fue sangre nueva Que está recibiendo Gente de NAC Entonces la idea Ya es como Sacarse los Los pretextos Las rencillas De años De años Pasados Y dejar a los cabros Nuevos Que están ahora Que luchen Que tengan RIN Que tengan Ruedo en los RIN Y nada Dejar las rencillas De lado Y Mirar estos Barrios Yo en todo esto Aquí Pues Que diga Que estoy mintiendo En estos momentos No sé Yo de que Salieron Federaciones Yo Se abrió FENIX De NAC Yo le di Mi apoyo total Hacíamos Unión Llevamos Nuestro RIN Ellos nos prestaban Luchadores Fue un alto tiempo Trabajando A par Ellos aprendieron A volar Porque FENIX El aire de fuego Aprendieron a volar Y Ahí Pues que me di cuenta Que NAC Estaba como Más resagado En En esta situación Entonces Hablé con los chicos Que están Haciendo cartelera Buqueando Le dije Quiero traer a NAC Quiero trabajar Con NAC Primero Oposición Pero Donde hay un Cadecilla Y Las ideas Son fijas Empezamos a trabajar Con NAC Y lo resulta Los chicos Saben como yo Trabajo Ellos ayudan A desarmar Al mar Como todo Mortal Que tiene que estar En este cuento La mayoría De agrupaciones Pasa Claro Entonces Hemos tenido Gente disciplinada Apareció Sangre Nueva Tímidamente Chiquillos Quieren participar En BLL Ya yo He participado Con Hunter Que los consumos Chicos buenos Empezamos A trabajar Con Sangre Nueva También Los traemos A la calle Los niños Cosas así Por la Teletón Yo aquí Todos los años Hago Este año que pasó No hicimos nada Pero todos los años Un año hicimos Las 8 horas De lucha Por la Teletón 8 horas Y llegaron Enfermedades De luchadores Que no te cuento Y había que darle Comer a todos Si te creo Te creo Y hay unos Que comen Más que otros Si Pero Ha sido como así O sea Me alegro por el choque Que le vaya muy bien En el proyecto Que él tiene Que le vaya bien Porque De esto depende Que las federaciones Vayan surgiendo Y que vayan Aprendiendo Distintas Personas Claro Se trata de eso Que A las finales Todos se den cuenta Que a las finales Se puede hacer Un campeonato Acá en Valparaíso Con un título Bonito Oiga maestro Siguiendo con la entrevista ¿Tiene algún sueño Algún desafío Algo que le faltó Realizar Algo que quedó Pendiente En su En su carrera Como luchador A ver Desafío Dice casi Todo lo que quise Ya Eso es bueno Claro Dice casi Todo lo que Dice Todos los desafíos Que yo me plantee Hasta el momento Los he cumplido Sueños Es como lo decían Adelante Ver que esto Siga creciendo Que no solamente Santiago Hay lucha Aquí en Valparaíso Si hay buenos luchadores Hay buenos exponentes Acá Y pueden salir Saliendo chicos Bueno La idea es que Se canalice todo En una pura parte Pero Como te digo Desafío No me veo Con más desafío Y ya me retiré Ya no tengo Está retirado Me retiré Yo me retiré Hace dos años Ya En el En el La plaza Sotomayor Ya Ahí me ganó Alemán me ganó El título De De En un Roya Ya lo quise hacer Con un Roya Para hacer luchar A todos los luchadores Que me apoyaron Y me dieron Me dieron Su tiempo De ayudarme O que lucharon En contra Mi gran Contendor Los últimos años Para mí Como Versus Fue Muchas veces Alex Murdo Que fue un Un terremoto Para mí Había que pillarlo Muy rápido Muchacho Y No sé Tengo los sueños Cumplidos Ya el desafío No puedo tener El desafío Sería Seguir Acargueando RIN Trayendo RIN Que yo dije Que eso No debía bajar Las manos Hasta cuando yo pudiera Si lo permite A mi salud Pero ya Luchísticamente Soy historia O sea Sadán Pasó al retiro Pero sigo siendo El profe Valparaíso Mucha Libre Tengo los chicos Que me quedan Y siguen Dándome El De ir en chamar Con ellos La satisfacción La alegría Y las ganas Y verlos Que yo En una hora Los tengo muertos Tengo muertos Si te mostrar Alguna foto Que tengo por ahí Los chicos Que han Este nuevo Entonces Como te digo Ya sueño Sería eso Ver que la lucha De BLE Y de Mis compañeros Que están acá En la quinta región Siga siendo Pro No Que suba No te baje Claro Buena Oiga maestro Aquí Yo creo que nos vamos A extender un poquito Creo Ya Porque al final Del año 85 Que se suponía Que debutaba Que no debutó Por culpa del terremoto Cierto A la fecha Que fue hace dos años Atrás Háblenos un poco De sus logros Llámese Títulos Ya Títulos en parejas Ya El primer logro De todo esto Fue Tener Un rim Ya Tener el rim Porque teníamos luchadores Pero no teníamos rim Ya La primera parte La teníamos Ya Teníamos Teníamos como 10 luchadores Los que no teníamos Los rim Ese fue el primer logro Que hicimos El primer logro BLL tiene rim BLL tiene cuerda Mantenerse en el tiempo Que estábamos A curso Porque no sé si Yo no Ando golpeando puertas Hoy Ayúdame acá Era con los mismos recursos Que nosotros Aportábamos Ya fuera Las cuotas sociales Que todos pagábamos Yo también las pagaba No sé Los aportes De las entradas Todo eso Vamos haciendo cosas Vamos acá Se ha perdido Harta cosa también Traslados para allá Para acá Pero ese fue El primer logro Que tuvimos Yo en lo personal Tener una federación Con un rim Con un rim Los logros Empezaron De a poco Yo en Santiago En una plaza Quinta normal Hicieron un campeonato Hace muchos años Fanfani Y se hizo la copa En Santiago Una copa bien bonita Y yo como Balba Negra Me gané esa copa Fue el primer Título Título que tuve Con Fanfani Ya vale Y Fanfani dijo La copa la guardo yo Ay ya 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 porque la copa Había que disputarla Después Que creo que le había donado La musicalidad De Quinta normal No sé si hay Una cosa Cuanto Ya Ya con tal que no me traje la copa Pasaron muchos años Y los mismos alumnos De acá Me decían Profe Porque usted Lo saca la creta Arriba Pero a usted No le gusta ganar Entonces yo le decía Con lo que yo te pego ¿Para qué te voy a ganar? Yo te puedo ganar Pero no quiero Y empezaron los chicos No, que había que tener Un campeonato Yo luché Por 15 años Contra Ángel Blanco Y nunca le gané 15 años En show que íbamos Que nos paraban El señor Ángel Blanco Entramos El promotor Decía A ver ¿Quién es este muchacho? Balvanera Después fue Zadá Ya que había Con el Ángel Blanco Donde era pegado O sea No los conocía Pero el promotor Los tiraba A los dos Porque tuvimos 15 años Podríamos decir Con todo respeto Que usted Es el jover De más años En la lucha libre chilena Sí Guau Con todo respeto Así maestro Sí Incluso los chicos Los chicos Los alumnos Gansobón Que se yo Y los chicos No porque El mismo Choco No, está bueno Está bueno Si usted Tiene que ganar Y yo disputé Este título Contra Choco En pasilla Yo lo gané A Choco En un Royal Quedamos todo al último Hicimos una lucha Espectacular Con Choco Que también me llevaba Muy bien En el ring Y fui Primera vez Campeón de Alparicio Lucha Libre Después Perdí el campeonato Con Me parece Con Basón Las dos veces Parece que lo perdí Con Basón Fui dos veces Campeón de Alparicio Lucha Libre Fui campeón De Los Cerros Guillo Porteño Choco del Puerto Tuve todos los galardones De Alparicio Lucha Libre Fui campeón De pesos Completos De Guerrero De Guerrero Claro Ya Fui campeón De pesos Completos Por harto tiempo Ya Incluso No me lo Gané Me lo robé Ya En una lucha Donde estaba El Oso Grizzly El No me acuerdo Cómo se llama Este niño De San Antonio Que salía con unos cuernos Minotauro Ya Minotauro Paul Landry Que el señor quedaba Entonces me dio toda la lucha No sé Me dio la 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 weá Como se dice Es que el título O sea Me bajé de RIMP Es que el título Me metí para adentro Y le eché al bolsón Y todos quedaron ¿Qué pasó? Como siempre Andando los cargados Y me voy Pues me voy al Paraíso Lo quieren Vayan a buscarlo Al Paraíso Bueno fue así Lo disputamos acá Y ahí se lo gané A los A los A los muchachos A los mismos muchachos Y quedé como campeón De guerrero Y lo Tuve harto tiempo Más de un año Y Volvías Como te dije Volvías a ser campeón De Al Paraíso De Al Paraíso Lucha Llega De ahí lo perdí Con alemán Y ya dejé De me jubilé O sea No tengo más Más opciones De un título Ahora Las luchas que yo hago Ya no es con historia O sea No me meto en la historia De Al Paraíso Lucha Llega Si hay por decirte Un beneficio Cual sea Que a mí me invita Yo voy a ir Es una De la Lo dejé como escrito O sea Si yo No voy a luchar Con historia No voy a seguir Luchando con ustedes Porque ya Están en otras Pero si a mí me invitan No sé Cualquier federación Y me dice Oye Sabés que hay tal persona Y necesitamos Un beneficio para esto Ahí voy a estar Si se requiere Ya Qué bueno maestro Oye Bien entretenido Su Su historia O sea Esta Entrevista puede ser Muy 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 larga Pero lamentablemente Son los tiempos Nos apremian De repente la gente Podríamos hacer Una segunda parte Maestro Sabés que eso Podríamos hacer Hacer una segunda parte De su historia Porque A mí en lo personal Muy entretenido Para mí Muy entretenido De hecho Con mi historia Alumnos de la Upla Hicieron su tesis Se va a escribir un libro Por ahí Escuché En serio En vez de hacer yo Mis memorias Me las quiero Que no van a hacer Qué buena Sería bueno Que salga ese libro Y nada Voy a ver si Si está al alcance Del bolsillo Voy a comprarlo Ojalá fuera regalado Ojalá Ojalá Oye Pero No Pero muy bacán Muy muy bacán Ojalá Ojalá Que se reconozca Y lamentablemente Pasa en Chile Que él Reconoce a alguien Cuando Ya parte de acá Claro Entonces No sirve No sirve Que te reconozcan Cuando Va a sonar feo Cuando estáis muertos No No Entonces Si es bacán Si los cabros de la Upla Te van a hacer un libro Bacán Bacán Que te hagan ese libro Y más bacán Sería que Como dices tú Que sea gratis Claro Claro Ojalá 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 Siguiendo Con la entrevista O sea Ya casi terminando Con la entrevista Estoy haciendo Como Un juego Al final De la entrevista Al cual Se le conoce Como el ping pong Ya No sé si usted Se recuerda En la TV Que había No sé El ping pong De la farándula Algo así Que yo le doy un nombre Y la primera Cosa que se le venga A la mente De esa persona Usted me la dice Perfecto Si hay alguna persona De los que yo le voy a nombrar Que no quiere hablar con él Paso Ya O no No quiero hablar de él Perfecto Nada más de eso ¿Le parece? Perfecto Vamos a empezar Con el primero Que es Stone Dragon Buen muchacho Buen muchacho Buen muchacho Ahora Ni tan gordito No No lo veo hace años Si De hecho Yo creo que si lo ve No lo reconoce Chuta Eso Tu pasó por el quirófano Por ahí Se hizo Si Pero estamos bien Está bien Está bien el muchacho Que bien Oiga maestro Sigamos Piro O Piro High El hombre de fuego El hombre de fuego El hombre de fuego Después tenemos A Hunter De sangre Nueva lucha libre Empeñoso Empeñoso Después tenemos A Alessandro Eh Menos femenino Menos femenino Ya Ya Ok Ya Ok Alessandro Anduvo con Pedro Pablo Subestazos Estuvieron Por Estados Unidos Recorriendo ¿Lo viste eso? Si Estuvo muy bueno Les fue bien Les fue bien a los muchachos Si Llegaron hasta ser Campeones en pareja Que bien Por ahí Que bien Si Pasa los dos Lucas más Oiga maestro Draco Draco Es un personaje Introvertivo Ya Pero Ha aplicado Introvertivo A Tascanas conmigo Le digo Maestro Mira Acá tenemos A A Jessie Ya Jessie La chica Que está en la WWE Le deseo Lo mejor del mundo Que bueno Después tenemos A la momia ¿Cuál momia? Jaja ¿Cuál momia? Porque hay una Hay como siete Creo Había uno Que le hacía un peruano Una que hacía Bruno Sí Pero creo que Había una porteña ¿No? Sí Hay una porteña Que es el Archirreal De Mr. Chile El Archirreal De Mr. Chile Claro Bueno Mr. Chile Mr. Chile El gran profe Gran profe Sí Bueno Educado Miguel Ángel Miguel Ángel Fanfani Miguel Ángel Fanfani Fue el El segundo profe En Youtube Fue como El que me dio la idea De partir con esto Ya Ahí viene la idea De todo esto Ya Oiga maestro Oiga maestro Al término De esta entrevista Quiero que usted Se explaye O que piensa Y le quiero Dejar un Una pregunta O realizar un desafío Ya Maestro Usted En lo personal ¿Quién quiere que sea Mi siguiente Invitado? Mi siguiente Entrevistado Shura Por esfuerzo Y por lo que está haciendo Es de acá De la quinta región Hunter Hunter De sangre Nueva Lucha Libre Me gustaría que lo entrevistara Ayer Hunter ¿Me escuchaste? Daste el tiempo Que te vamos a ir a entrevistar Ya que acá el maestro Saddam Pidió Que fueras El siguiente Entrevistado Maestro ¿Algunas palabras Al final De esto? Eh Bueno Los que me conocen Saben cómo funciono Soy Bueno Para hacer charlas Yo después de cada entrenamiento Me siento con los chicos A conversar largamente Saben que yo soy De una idea fija Y Trato de que esto Nos asocie Eh Con varios luchadores Que yo Saqué Del mundo De De varias regiones Ojalá que Eh Este deporte Nosotros lo hicieran Todos Todos No lo hicieran Con el pito En la mano Ni con un trago Ni ser El mal compañero Con Con sus semejantes Pero existe En este mundo Existe Yo siempre Peleo Eh Un mal luchador Un buen luchador Pero que consume Pero que consume droga Se lleva a dos o tres luchadores En el camino O sea No le enseña solamente A luchar Le enseña a compartir La droga Y eso es la parte Que A mí me pasó Cuando el chico Detectó la droga Eh Traté de formar Esto Para que No pase eso Traté de rescatar Chicos Que están En este mundo Me salió otra cosa Salió un deporte Muy bonito Así que eso Que los que están luchando En estos momentos Están Haciendo este deporte Que he visto Que hay muy buenos muchachos En Chile Muy buenos No dirían Están luchando Aquí en Chile Es más pagado Eres acarreador de fierro Ya Eres el acarreador de fierro Y vais a ser siempre Acarreador de fierro Pero el deporte acá Es más pagado Que se cuiden Que se cuiden Harto Cuiden a sus compañeros Chicos Pónganle Alta fuerza Quinta región Somos grandes aquí Tenemos buenos exponentes Sigan adelante Eso quiere decirle muchachos He dicho Me tupido Voy a Un saludo a los chicos De Fotolibre Y al programa Que vale Que me mandaron Una revistita La tengo guardada Con una programación Que hicimos Cuando teníamos Los shows de noche Ya chiquillo Muchas gracias Gracias por la entrevista Muchachos Maestro Muchísimas gracias A usted por su tiempo Por sacarlo de la once Que le tenía a ser No, no importa Podría haber invitado Pero no, ya no importa No, pero no importa Maestro Muchísimas gracias Muy agradecido Bonita la entrevista Y yo creo que va Para una segunda parte Maestro Cuando usted guste Los contactamos bien Para poner una fecha bien Porque yo leí mal Y lo podemos hacer Con un poquito más calma Menos bulla ambiente Porque tenemos la puerta abierta Sí, no Pero no hay problema Pero igual Es parte de la vida Que tenemos en los cerros Así es En todos lados Sí, pues Estamos claros Así que muchas gracias Por darse el tiempo En el entrevista A este viejo Sí, obvio Y que siga la lucha libre Que viva Que viva la lucha libre Que viva Los que luchan Los que luchan Muchachos Eso sería todo Desde Valparaíso Quinta Región La Perla del Pacífico Se despide Eduardo Fotolibre Muchachos Hasta la próxima La Perla del Pacífico